Híjole, mi novia quiere que la lleve a cenar. Déjame ver cuánto traigo. No, ya va, hijo. Mi amor, se me hace que te voy a tener que hacer una pasta o vamos por unos tacos de 2x15 porque no va a haber de otra. Y como traía pura morralla, pues no me queda de otra más que preparar lo que tenía en el refri y pues dio la casualidad que tenemos ñoquis de patate. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pastita que estoy seguro que les va a encantar. Para esta pasta lo que vamos a necesitar son champiñones, vamos a necesitar queso de cabra, tocino, ajo, crema y queso rallado. Y nada más para coronar vamos a usar perejil chino. Lo primerito y mi factor principal de esta receta, el tocinito, que no falte. Cabrón, si es un chorro de tocino. No creo usarlo todo, la verdad, pero bueno. Seguimos con los champiñones y estos es bien importante, no se lavan. Lo que podemos hacer es que con la ayuda de un trapito podemos retirar, si es que llegara a tener un poquito de tierra. Se retira la tierra y nada más. Los champiñones no se deben de lavar porque los oxidamos. Entonces vamos a darle. Picamos el champiñón. Tiene que ser champiñón fresco, nada de champiñón de lata porque al final de cuentas lo que vamos a querer obtener de estos champiñones es todo el sabor. Y cuando vienen en lata ya el sabor está muy diluido en los conservadores y todo eso. Entonces yo recomiendo 100% que sean champiñones frescos. Y vamos con el ajo. Picamos el ajo. Y entonces vamos a pasar el tocino que lo picamos ya bien finito a un sartén que ya esté caliente. Es importante que no esté en su máxima temperatura, sino que esté como a la mitad, fuego medio o en mi caso temperatura media. Dejamos caer el tocino. Y tenemos que dejar que suelte toda su grasita porque aquí lo que queremos es que con la misma grasa del tocino vamos a dorar nuestro champiñoncito y nuestro ajo que va a ser parte fundamental de la salsa que vamos a hacer. Y de este lado tenemos al protagonista que son los ñoquis de patata. Estos son bien fáciles de hacer. Solamente vamos a necesitar papas hervidas, vamos a necesitar harina y huevo. Esto la verdad que da una consistencia muy muy rica y lo pueden hacer desde casa. Ahí vamos a apuntar un video, producción se encarga de eso. Y apuntar un video para que vean cómo se hacen estos ñoquis. Nosotros ya los traemos avanzados porque pues si no, no nos va a dar el tiempo. Pero de verdad que esto es mucho mucho mejor y aparte le varías. Ya les doy un tip coqueto, varíenle. No siempre hagan la pasta alfredo. En esta ocasión nosotros vamos a hacer unos ñoquis y les aseguro que a sus novias les va a encantar. Los echamos a nadar. Sí, ya. Muy tarde, Vic. Ya les va un tip coqueto. ¿Cómo saber que los ñoquis ya están? Los ñoquis cuando ya están listos para comerse, solitos empiezan a flotar hacia arriba. Un momento más lo vamos a empezar a ver. Ahorita como los acabamos de poner están todos abajo. Pero cuando el ñoquis empieza a cocinar y ya está listo para comerse, se sube a la superficie. Entonces ese es el momento en el que sabemos que ya están listos. Y bien, bien importante, agregar sal al agua de la cocción. Solamente sal, nada de aceite ni otra cosa. Pura sal. Paciencia, Vic. No me estés correteando. Mira, mira lo que provoca. ¿Cuánto llevan? Ya llevarán dos minutos. ¡Neta, me lo juro! Y ya en este punto vemos como los ñoquis empiezan a subir, solitos, solitos empiezan a salir acá. Eso significa que ya están listos. Entonces los vamos a ir escurriendo y para irnos con lo que sigue, con nuestra salsita. Aquí ya tenemos el tocino justo como lo queríamos, bien, bien doradito. Pero toda esta grasita la vamos a utilizar. Entonces nada más vamos a retirar el puro tocino y vamos a dejar la grasa. El tocino lo voy a apartar porque lo vamos a utilizar al final para emplatar, pero la grasita la necesitamos. Ya que reservamos nuestro tocino y dejamos la pura grasita, vamos a agregar un poquito más de grasa. Pero en esta ocasión vamos a usar mantequilla. La mantequilla le da un sabor increíble a lo que es el champiñón y el ajo. Entonces lo vamos a poner aquí y vamos a dejar que se conozcan. Y ya que tenemos nuestros champiñones con el ajito así en este punto, aquí ya vamos a agregar la crema ácida. Y para este punto, no sé si me apoye la cámara, si tenga el, 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 mira aquí está. Agregamos nuestra cremita directo aquí a los, se echale todo el bote total. Y esto le va a dar un toque bien cremosito a nuestra pasta. Si te fijas desde aquí ya está agarrando, ay perdón, le salpicó al de la cámara. Ya desde ahorita está agarrando un colorcito bien, bien rico y bien, bien cremoso. Esto lo vamos a licuar y lo vamos a agregar para hacer la salsa del producto. Ahí les va un tip coqueto, bien, bien importante. Siempre que estén haciendo una salsa o que estén preparando alguna pasta, les recomiendo y casi que obligatorio guardar el agua de la cocción de la pasta. Porque esto lo agregamos a nuestra salsa y aparte que nos ayuda a ligar, o sea, no ligar de coqueto, sino que ligar se le dice en gastronomía cuando se junta la salsa, se emulsiona y se embarra muy bien en nuestra pastita. Entonces, tip coqueto, por favor, guarden el agua de la cocción. Agregamos nuestra mezcla de champiñones con la cremita. Y como les comenté, vamos a agregar un poco del agua de la cocción de la pasta. Un chirris cuinchín nada más. Licuamos. Pero con más potencia. ¿Es todo lo que da esto o qué? Y ya que tenemos en la licuadora nuestros champiñones y el ajo, el agua de la pasta, vamos a agregar un poquito de queso de cabra. No hay que pasarnos con el queso de cabra porque tiene un sabor muy fuerte, pero le agrega bastante cuerpo y un sabor bien, bien especial. Entonces, agregamos nuestro quesito de cabra y ahora sí, licuamos. Y ya que licuamos nuestra salsa, la vamos a regresar al sartén. Si se fijan, agarró un colorcito así como cafecito grisáceo, porque es todos los champiñones que agregamos y queremos una salsa que esté bien, bien cargada de sabor a champiñón. En este punto, la vamos a volver a calentar un poquito, pero tenemos que tener cuidado con las temperaturas porque al ser una salsa que lleva lácteos, es muy dada que se pueda cortar. Entonces, tenemos que estarla removiendo y tener cuidado con la temperatura. Y como toque final, vamos a agregar un poquito más de queso, de este quesito rallado, para darle un toque también más mezclado. Y para ayudar a esta salsa que pueda emulsionarse, vamos a agregar un poquito más del agua de la pasta y ahora sí, la hay que calentar. Y vamos a agregar un poquito el tocino del que ya separamos previamente porque queremos que otra vez empiece a soltar aquí su grasita. ¿Por qué queremos que suelte la grasita? Porque los gnocchis los vamos a sellar. Ya después de que los servimos para que tengan una consistencia así más rica, hay que darle una selladita. Ahora sí, vamos a agregar nuestros gnocchis para que se sellen. Bien, bien selladitos. Y ya que tenemos nuestros gnocchis selladitos con la misma grasita del tocino, agregamos nuestra salsa. Nuestra salsita de champiñones. Y quesito de carne. Y una vez más, adivinen qué nos va a ayudar aquí. Pues claro que el agua de la cocción de la pasta. Aquí dejamos que reduzcan un poquito. Y que se conozcan todos los sabores. Y ya que tenemos bien salseaditos nuestros gnocchis en su salsa de champiñones, los vamos a vaciar en su platito. Y para coronar, nos vamos a ir con el tocinito que tenemos de este lado. Y vamos a agregar tocinito. Y no menos importante, para darle ese toque coquetote, vamos a ponerle su perejil chino. Y con ustedes, unos gnocchis en salsa de champiñones. Vamos a probar a ver si es cierto que están coquetos estos gnocchis. Con su tocinito. Te aseguro que si después de prepararle estos gnocchis a tu mujer, no te da unos besotes, definitivamente no hiciste la receta como era. Y con esto y más, The Cook Boy se despide. Espero que les haya gustado esta receta. Replíquensela a sus novias, por favor. Y nos platican qué tal, qué respuesta tuvieron. Porque les aseguro que con estos gnocchis no hay manera de que no quede encantada. Entonces, ¿nos pasamos o no nos pasamos de coquetos?